Llegó el nuevo Danuk Mango Chamoy. ¿Ya lo probaste? ¿O eres más de Danuk Fresa? Soy Team Spicy. Obvio pruebo todas las recetas que me salen en TikTok. Soy Team Sweet. Claro que veo la misma serie una y otra vez sin cansarme. Descubre el nuevo Danuk Mango Chamoy. Y elige tu team.